Bueno, ya estoy con la presidenta del barrio 9 de julio, Ebe Dorado nos está visitando en nuestros estudios, vamos a charlar un poquito acerca de lo prometido ayer, el acto protocolar y bueno, las cosas que se va a poder vivir en este acto del 9 de julio, este día sábado, allí en la vecinal. Tengo antes que comentarles, una importante empresa de la zona está seleccionando responsable de salón comercial, en Ceres, requisito sexo masculino mayor de 25 años, secundario completo, esto es excluyente, disponibilidad full time y deben estar muy bien preparados para el manejo de paquete oficial. Los interesados enviar currículum vitae a la casilla de correo, antonella, una L nomás, antonella.asforno, así como suena, asforno, arroba gmail.com. Reitero, una importante empresa de la zona busca responsable de salón comercial, sexo masculino mayor de 25 años, secundario completo, dato excluyente, disponibilidad full time, manejo de paquete office. Es decir, que tengas conocimiento de Excel, Word y todo lo que tiene que ver con el paquete office. Antonella, una L nomás, antonella.asforno.gmail.com. Ya en un ratito subimos también el aviso de la búsqueda laboral que va a estar en máxima disponible por los próximos 15 días. ¿Estamos? Para que puedan tener la información también desde las redes sociales también. ¿Cómo anda, presidente? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Martín? Sí, buenos días. Bueno, me alegro que haya venido a visitarnos porque hacía bastante que no venía. ¿Todo bien? Todo bien, Martín. Bueno, medianamente vamos a decir todo bien. Sí, porque me parece que habían armado otra cosa para el 9 de julio, ¿no? Sí, Martín. Sí, sí. Bueno, pero vengo como presidente del barrio a dar la cara y a pedir mil, pero mil disculpas para toda la gente que había sido invitada porque a la tarde iba a haber un festejo y bueno, queda solamente el acto protocolar y nada más. La verdad que nos llamó la atención, pero bueno, creo que fue un problema de agenda, no sé bien, pero está, ya está. Y bueno, es solamente pedir disculpas porque la gente estaba muy entusiasmada por la tarde con grupos de folclore, querían bailar, querían pasar una tarde linda para festejar no solamente el 9 de julio, sino también el cumpleaños del barrio. Pero bueno, no pudo ser. No pudo ser. Así que, Eves, solamente ustedes van a estar como autoridades de la vecinal, recibiendo a todas las autoridades políticas de la ciudad, en el acto protocolar, que va a ser 10 de la mañana. A las 10 de la mañana, sí. Eso va a ser normal, como ya se ha destinado, antes se hacía en la Plaza de Independencia, desde el año pasado se hace en la vecina 9 de julio, y después del acto ustedes van a tener una venta de productos para la escuelita de fútbol. Claro, estaba todo programado como para seguir vendiendo toda la tarde, pero la verdad que el grupo de los chicos del fútbol se pasaron, les dije, chicos, no decaigan, ya empiecen a vender, la verdad que la venta es bárbara, se está vendiendo muchísimo. Ah, la empanada del pastelito. Sí, empanada, sobre todo empanadas, y bueno, algunas quedarán para vender en ese momento, y bueno, agradecer a toda la gente que nosotros fuimos avisando, porque ya estaba todo preparado para una gran venta, empezaron todos, todos, todo el barrio. Qué bárbaro. Esas cosas son las que te llegan, y como les digo, es para los chicos de nosotros. Ni hablar. Así que bueno, estoy aquí para decirles que mil disculpas, creo que se va a reprogramar para otra fecha. ¿En el mismo lugar? Supuestamente sí. ¿Otra fecha en el mismo lugar? En el mismo lugar. Yo creo que no es lo mismo, pero bueno, lo dejamos pasar, porque el cumpleaños es el 9 de julio. Así que bueno, nos abocaremos, que ahora vienen las vacaciones, dejar pasar las vacaciones, y hacer para el Día del Niño algo, porque los merecen, porque el barrio está respondiendo muchísimo, y bueno, ya está. Te noto como dolida. Estoy dolida. Estoy muy dolida, porque estas cosas, yo siempre digo, yo me manejo con una agenda, porque si no, no podría. Yo tengo mi propio, no sé si llamarlo negocio o qué, yo tengo mi emprendimiento, yo lo tengo y me manejo con agenda. Y hay cosas que vos no alcanzás a entender, pero bueno, hay que respetarlas, agradecida, quedará para otro año. La verdad que no sé qué decirte, Martín, a mí lo único que me contestaron, que se programa para otro día. Otro momento. Para otro momento, que dije, bueno, no es lo mismo, pero el barrio no es mío. Seguro. El barrio no es mío, así que bienvenido será que en su momento que lo hagan. Nosotros anoche en la misma comisión nos volvimos a reunir. Estaban dolidos, ¿no? Todos, todos. Sí, me han comentado. Sí, muy dolidos, pero bueno, como yo siempre les digo. Dice que hay gente que no le gusta que le saquen la palabra. Eso me dijo una persona que integra tu comisión. Sí. Dice, no hay nada peor, Faría, que te quieran sacar la palabra. Bueno, entonces, como les digo a todos, hay que estar, es el acto protocolar, hay que apoyar, acá estamos. Y yo vengo a pedir disculpas en general de todo mi grupo de trabajo, que cada vez que los necesito, están. Siempre las reuniones que hago siempre son después de las 21 horas, porque todos trabajan y todos sacan un ratito de su vida diaria para EVE, qué hacemos, cómo es esto, cómo es lo otro. Y bueno, ya está. Y bueno, los espero para el acto protocolar el día 9 a partir de las 10 de la mañana, tratar de poner lo mejor de uno y estos tragos hay que saberlos pasar. Totalmente. Bueno, me llegó la misma persona que me dijo esto, EVE, me dijo que planteaste ante tus pares de comisión que este va a ser tu último acto y que estarías con muchas ganas de dejar el cargo después de esto. ¿Esto es real o todavía no lo pensaste? No, no, está pensado. Está pensado. Anoche estuvieron hasta tarde hablando todos, por favor, que esto y que el otro. Le dije déjenme un poquitito respirar, déjenme tranquilizarme. Ayer fue un día muy feo para mí. Muy tenso para vos. Muy tenso, me la pasé llorando, pero a uno va a decir, pucha, por un acto. No, no es eso solamente, sino ciertas cosas. Y bueno, ahora hay que tratar de sobrellevar y todos me piden, por favor, vamos a hablarlo. Yo le dije, esperen. Hay una reunión nuevamente de por medio mañana viernes. Otra reunión más. Sí, para decidir ciertas cosas y entre esas cosas está lo mío. Porque ya personalmente es como que yo le pongo pilas, pero hay momentos que me vencen y bueno, me cuesta, me cuesta remontar nuevamente. Y veo el parque tan lindo, veo tantas cosas y bueno, ayer fue un día de mucha angustia. Sí, se te nota todavía. Sí, 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 sí. Hoy ya vinieron a casa y lo único que en estos momentos me reconforta es la gente, es la gente y ver cómo están con el grupo para ayudar a los chicos de fútbol. Que les digo, por favor, que los peques chiquitos están ahí siempre a la expectativa y los padres que apoyan cualquier cantidad. Ojalá que los que vengan, porque no sé si voy a hablar en lo grupal, pero tu decisión está tomada, ojalá que quien venga continúe todo lo lindo que se ha hecho en la vecina Aleve. Porque hoy vos vas al conocido 150, que es el 9 de julio, y lo ves tan distinto, tan lindo como vos decías, vos ves el parque, ves los mástiles. Yo digo los árboles, esos árboles que ya todos les explico. ¿Ustedes saben lo que va a ser esto dentro de 3, 4 años? Hay una cosa loca. Va a ser un pulmón. El parque del oeste. El parque del oeste, y que está ahora, que han hecho todo un vallado hermoso, y siguen con ciertas cosas. Gracias. Está Virginia, esta chica que está ahora en tránsito, vive en el barrio, entonces hay otra expectativa, estuvimos hablando y todo. Entonces, lo tengo que pensar muy bien. Lo tengo que pensar muy bien, pero en estos momentos, es como que no me veo adentro del barrio. Claro. Pero igual, puede cambiar eso. Sí, puede cambiar, puede cambiar. Por eso te digo, tenemos otro... Hoy estamos charlando y hoy esa decisión parece indeclinable, pero por ahí, no sé, a uno le cuesta desarraigarse de lo que ves todos los días y que ha venido laburando con esa gente que te acompañó de fierro, ¿no? Te acompañó de fierro y aparte, las que hemos pasado, las que hemos... Y bueno, agradezco, agradezco todo lo que se hizo. También agradezco a la gente que acompaña, porque todo esto que se hace, se hace a través de los impuestos. Nosotros no tenemos vecinal, entonces no producimos gasto para una vecinal, sino todo para dentro del barrio. Por eso ustedes a veces van a ver que yo no pido colaboración, portal para hacer, comprar, nada, porque nosotros no tenemos vecinal. Lo que yo siempre gestiono son cosas... Para la vecinal. Para el barrio. Sí, pero no para la sede vecinal. Ustedes no tienen sede vecinal. No, nosotros no tenemos sede vecinal. Nosotros, todo lo que yo he gestionado, he ido a hablar, he pedido y voy, es pura y exclusivamente para el barrio. Y agradezco públicamente al señor Sebastián Dupuy. Ajá. Siempre ha estado dispuesto. No, siempre, siempre, Efraín, siempre que he necesitado, ahí está. Puedo llegar a tener mis diferencias, las pude haber tenido con el Guille Cravero, su ponte, a veces, pero siempre respondieron. No, pero es que vos alguna diferencia tenés que encontrar porque vos vas a defender a tu barrio. Claro, yo... Ellos defienden su postura y vos vas a defender a tu vecino. No, no, claro, que respeto muchísimo. Agradezco a la señora Intendente todo lo que participó y está dando para el barrio. Pero bueno, creo que a veces hay cosas que tienen un ciclo y a veces... Capaz que dando un pasito al costado se moviliza de otra forma. Total, en el barrio vas a seguir viviendo, en algún momento se vuelve. Yo siempre digo, de ahí me sacan con los pies para adelante, a los pinos directamente. Ya hace 38 años que estoy en Ceres y amo, amo a mi ciudad. Pero también tengo que quererme un poquito yo y no pasar el día que pasé ayer. Claro. Y no yo solamente. La gente desesperada, gente que había comprado cosas, se ve que hago. Devolver, por favor. No se puede hacer, no está. Bueno, entonces... Claro, encima están poquitas horas para... Claro, claro. Entonces esas cosas, viste, son traguitos que hay que aprenderlos a pasar. Está bien. Y bueno, quizás yo ya mi edad no me lo permita. Yo siempre digo, hay gente joven, con ganas. Y en una de esas, capaz que, qué sé yo, yo no te digo que sean mejores, pero sí que pueden llevar... Por supuesto. ...el legado tal cual, viste. Es decir, acá siempre digo, lo que hace falta es tiempo. Sí, sí, sí. Porque tenés que estar temprano. Yo he estado muy mal con lo de mi papá. Estaba en Buenos Aires y a mí me sonaba el teléfono como si estuviera en casa. Y yo de allá, Seba, Efraín, Guille, siempre, siempre me atendieron, ¿eh? Siempre me han atendido, siempre han tratado de ayudar. Y quédate tranquila, Ebe, ya va para allá. Entonces todas esas cosas hay que saberlas valorizar. Pero hay cosas que también duelen y que, bueno... Está bien, está bien, está bien. Son determinaciones. Hay determinaciones. Vamos a ver lo que pasa. Vamos a ver lo que pasa. Bueno, Ebe, te agradezco normalmente que hayas venido a la radio. Tenías una ilusión tremenda porque cuando me habló Ebe la semana pasada estaba tan ilusionada. Pero creo que hace dos días atrás también hizo algunas entrevistas, Ebe, con los colegas del canal. Y justamente estaba chocha. Sí, tenía una alegría 100% y bueno, por eso pido mil disculpas a todos, pero no se pierdan el acto protocolar porque es muy importante, tenemos que acompañar y más en estas fechas patria. Y bueno, agradecer a todos aquellos que se preocuparon en el sentido, los pequeños que iban a venir, gente, artesanos de otros lugares, que eran cinco nada más. Pero bienvenido, iban a ser, iban a ser recibidos. Y bueno, quedará, se posterga para otra vuelta. Y gracias a todos y mil, mil disculpas, por favor. Pero yo sé que en algún momento nos vamos a juntar para poder bailar unos lindos chamamés. Ni hablar, ni hablar. Gracias, Ebe. No, gracias a vos, Martín. Y buenos días para todos. Ebe Dorado, de la vecinal 9 de julio, contándonos estas novedades. En la mañana, confirmado el acto protocolar, no habrá eventos paralelos al acto posterior al mismo. Y bueno, puso, está hoy, renunciante presidente de la vecinal. Habrá que ver si el martes charlamos de nuevo con Ebe y cambió de idea. Pero por ahora, renunciante presidente de la vecinal 9 de julio. Bunker, radio de mañana. Por Máxima FM. Bunker, radio de mañana.